Jueces 19, 20 y 21 Quizás esta es una de las lecturas más tristes que más nos causan duda ¿Por qué está escrito esto en la Biblia? ¿Qué tienen que ver estas historias? Bueno, déjame decirte algo Dios siempre da nuevas oportunidades Y creo que este es un ejemplo extraordinario Cuando parece que todo está acabado para una tribu como es el caso de la de Benjamín Dios da nuevas oportunidades Y a lo mejor tú y yo somos como Benjamín Que nuestra vida estaba destrozada, destruida, en la basura Que a lo mejor todo lo que hicimos nos fue llevando a pagar consecuencias desastrosas Consecuencias fatales, consecuencias en donde ya no teníamos ni esperanza ni oportunidad Pero Dios en su infinito amor que tiene por nosotros Nos da una nueva oportunidad Y recuérdalo, esa oportunidad es producto del amor que Dios tiene por ti Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!